¿Qué tal mi gente? Sean ustedes bienvenidos Volteo a ver al cielo Y agradezco Y luego escucho el helicóptero y creo que me andan buscando Pues sí, que pues Vengo de manera legal para Estados Unidos Mi gente, sean bienvenidos a un nuevo videoblog En esta ocasión estamos en el estado de Utah Ya les he dado algunos datos del estado de Utah Se los voy a volver a dar aquí en este videoblog Llevo cuatro días viviendo aquí en Utah El calor es totalmente diferente al del estado de Sonora Y tan diferente que Sudas Neves La verdad Bueno, estamos en lo que viene siendo la capital De este estado Ahorita le voy a poner también unas imágenes De lo más emblemático de Utah Y ahorita aprovechamos para venir a un lugar Como que es un farmer marketing Directamente para Pequeños productores Entonces Va a haber desde este tipo de Hola Desde este tipo de cosas innovadoras Pero bueno Como les comento Lo que produce cada granja Es lo que se vende por acá Este Y por aquí vemos Machaca Como carne Mucha miel Cera Como para que será la cera Ah, jabón Algo que me he dado cuenta Por acá, viga Es algo Algo que me he dado cuenta Es que Por ejemplo Le ponen verde el semáforo Y tú vienes y corte agua Te tienes que parar Y que pase una persona O sea, aunque vengas A los 10, 15 segundos De que se está poniendo en rojo Entonces Este Debe ser un derecho ¿Verdad? Debe ser una ley que yo desconoco Pero que hay panecito Y ya están cerrando Y ya es tarde Cereza Tipo de cherry Un otro se ha probado Anda la ley ahí Vamos a imaginarnos Que es como un Tianguis ¿Verdad? Está totalmente Taino vagó Tamalitos Y ahorita Vamos a darle la vuelta A todo esto Para ver Lo que podemos encontrar Acá En La capital Estoy en Salt Lake City Estoy a 4 horas De Wyoming Y más para arriba De Wyoming Está Montana Y después está Vancouver Que ya es Canadá Al regresarme Hermosillo Sonora Me voy a regresar Por Nevada Voy a llegar A Las Vegas Y después Y después ya A mi sonorita Para después Irme Hasta Un estado Que está por aquí Guerrero El viaje Sigue Compadre La misión Sigue Compadre La verdad Que puso Muy temprano Y como le digo Ya agarramos Aquí cerrando El changarro Pero Para que se puedan Dar una idea De lo que podemos Hacer nosotros También Si nos organizamos Como le comento Esto es una De las Yo por inercio Como agricultor Siento que son cosas Que producimos En el campo Y Las venimos Y las vendemos Hay personas De diferentes Granjas Y Pues nunca me ha tocado Ver un concepto Tal cual Está Replicable Pelotito Tomatito Abas Que no falten Las abas Fíjate que Pasé Como a las 7 de la mañana Aquí Decirles que Estamos como a Una hora Más Hermosillo Son las 12 Aquí es la 1 Pero en otra parte Este Mira que bonito Este Entonces Ya ahorita Como que Llegó el sol Y por eso Nos vamos a ir Pero ya más o menos Ando agarrando El rollo Cada granja Sale Y viene y vende Lo que produce Es lo que yo Me estoy imaginando Pero si ustedes Conocen el concepto Se los agradecería Mucho Que nos apoyaran Aquí hay algo Como chile Expreso Barbecue Y ahí hay algo Como aceites Mucha miel Ajo Chiquillo Laquillo Pero Se siente Que es El amor Del granjero Quien permite Hacer este tipo De acciones Acuérdense que El granjero Produce Y tenemos Que darle El valor Obregado De vender Lo que Producimos Compares Y como hay Cero camarero Pues no No sé Cómo van a reaccionar A las personas Si yo me las acerco No Hay que ser prudentes Las naciones Son diferentes Andando en México Nomás Y en Estados Unidos Como se entriera No El hombre del mundo Me dice Andando carrillos Pero está Bien Qué interesante Este tipo De conceptos La neta Para que hay más cosas Vaya Vaya Esto va a ser un arte Piedra Mis compas Algo bien Claro más Este otro Que es Esto es Con el cafetero O qué Pasé Tortillas Curiosidades Esos patos Para los vinos Y así Oiga Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Andale Qué bonito Trabajo Está la bartería Puro aroma Cuero Compares Aroma Cuero Bueno Bueno Pues ya Están terminando Aquí toda la gente Se ve gente De campo Gente que saca A vender Sus productos Como les comenté Ya en lo anterior Y pues bueno Como yo les he dicho Que estamos dispuestos A hacer Por nuestra causa Por nuestro producto Por darle un valor agregado A lo que viene siendo El legado Que vamos a dejar En la vida Porque Aquí Lo que vamos a dejar En la vida Es lo que nos vamos a atrever A hacer Por los que vienen Dejarle el suelo parejo Y dejarle todas las cosas En orden Para que ellos Le den el valor agregado A las nuevas generaciones Y fíjense Hay que entender El deber ser Cuál es tu deber ser Cuál es el deber ser De tu empresa De tu causa De tu vida Mientras nosotros No entendamos Lo que es El deber ser Pues hay nomás Vamos a andar Con chiquiteces Pues con pequeñeces Así que pateando Pichicatea Pichicatea Es una palabra Que usaba mi nana Cuando yo no le quería dar algo Me estás Pichicateando Como Chiquito Poquito Pichic De Chiquito Pues no más el inglés Viejones jalan Hablan bien el inglés Hoy ¿Qué irán hablando? No sé Pero Así está Voy a meter la vuelta En lo que va el video Cinco o diez minutos Ricardo Ya lo hice Está todo dar En San Pedro El Saucito De Hermosillo Sonora Me he dado cuenta Que hacen Un tipo de vendimia Evidentemente Hay tianguis En Hermosillo Sonora Pero Pero Este Podemos llevar a San Pedro El Saucito A Hermosillo Sonora Zacatecas A lugares Igualmente Como esta gente No sé De dónde Venga Esa es a lo que yo Me refiero Y Solamente Reconocer Que en todas las Subsiduidad Se hacen este tipo De cosas Ya me ha tocado Oír Incluso Tengo amigos Pioneros Que Que empezaron A realizar Este Este ejercicio Pues Ya me la mente Ya me la mente Macizo Aquí Está hecho nudo La gente Oiga Está hecho nudo Ven nomás Mira O sea Que No Aquí Al minuto Se han de Ven nomás Todo eso Es una carretera Mucha gente Aquí Oiga Ven nomás Mucho carro Mucha gente Mucho todo La neta Por si te crees El ser humano Más importante Del mundo Por si crees Que andas Arremangando Queso Todo lo que te falta Para conquistar Mi apá No se las pila Viejo Haga que su vida Valga la pena Hacer mi vida Déjese Estar acostadito En la comunidad Y póngase a pagar Ánimo Señoras y señores Hay cinco Razones Por las cuales Está reflexivo El día de hoy Número uno Hay 390 millones De habitantes En Estados Unidos Aquí en Utah En el estado Uno de los 50 estados De Estados Unidos Hay 3 millones En cachos 3 millones Y medio Yo vengo pensando No se cansará La tierra De estar sosteniendo Tanto carro Yo nunca había puesto A pensar esto Porque nunca había visto Tanto carro En una carretera La verdad Cada carro Debería pesar 800 kilos Mínimo Si traes Dos personas Por un lado Que le gusta mucho La pizza Y que le gusta Mucho la hamburguesa Pues hay que andar Pesando uno Una tonelada Y media El carro Pero hay otra cosa Que me llama Mucha atención Ahorita donde andábamos Allá en la plaza Aquella Todas las personas Tengan su granja Y el tema Es orgánico ¿Por qué es orgánico? Porque ahorita Ya los niños De aquí de Utah Les enseñan a ver Qué se están comiendo Les enseñan a ver A leer las etiquetas A leer dónde se hizo Qué granja lo hizo Y si esa granja Cuenta con certificaciones Pero el tema De producir Por producir Dentro de la agricultura Y la ganadería Cada vez Es más estrecho Porque Muchas Y muchos Inconscientemente Porque creemos Que el objetivo Solamente es producir Y alimentar al mundo Con potasio Con calcio Con fósforo Y demás cosas Es el objetivo Y no señoras y señores Aunque produzcamos más Ahorita Vamos a producir 100 toneladas Pero esa 100 toneladas Es equivalente A menos 10 años de vida Para el ser humano Que lo está comiendo Y eso es lo que tenemos Que luchar En la agricultura A mis amigos y mis amigas Ahorita el reto De ser orgánicos Disorganic ¿Por qué? Porque el primero Está la salud Pues Tú puedes tener Un plantillo agrícola Bien bonito Bien fregón Pero qué se está comiendo La gente Y qué le estás dando Y cómo te atreves tú Desde tu casa Desde tu bandera Estar vendiendo cosas Que más allá Que sean orgánicas O no Menos años de vida En algunos lugares Del mundo A las vacas Le ponen Doble O triple Vacuna Para que engorde En menos de dos años Después de La gestación El becerro Que esté listo ¿Qué te estás comiendo Compadre? Puro hormona Y de esos cáncer Menos años de vida ¿Me entiendes? Entonces ahorita El reto En este pleno 2024 Donde hay tanta gente Por alimentar Es luchar Por lo más Que se pueda Ser orgánico La casa Del granjero Como lo vimos allá Ahorita Es el concepto Ellos No son un supermercado Donde encuentras Todo fácil Rápido Barato Verde Y fresco Y no porque Este verde Fresco Rápido Y barato Sea la mejor opción Para ti Al final de cuentas Lo barato Te va a salir caro Pero la palabra Ahorro Ay Es que me estoy ahorrando 10 pesos Al comprar este limón Al comprar esta sandía Si pues te estás quitando Menos 10 años de vida Menos 20 años de vida Ponte trucha Y lee Todas las etiquetas Podemos Producir más Siendo orgánicos Y es más económico Para allá va el mundo La nueva generación De agricultores Que me está Escuchando La mayoría de estudiantes Que es el que me sigue Y sé que están aquí Por el contenido Y la calidad Que subimos Ojo Fui a Oaxaca Y me di cuenta Que allá están Los guardianes De la madre tierra Y allá están Las personas Que sostienen A la madre tierra Escuchen Su latir Escuchen Su llanto Escuchen Su alegría Y a través De todo eso Es el empuje Agrícola Con el que ellos Bailan Y danzan Estamos en pleno despertar Pero también Un manifiesto Se puede notar Que está dormido Va por la vida Sin siquiera Conocer nunca Su propósito Se muere La tierra En un ataúd Clásico De dos metros Por cuatro De alto Y ahí va a quedar Nunca supo Que tenía Una misión Para concretar Un legado Y tampoco supo Que tenía Un propósito De vida Y que podía Dar Un salto De fe Una y otra vez Aunque se cayera Yo sé que tú Que me estás escuchando Tienes un propósito En la vida Lo tienes claro Pero a veces Te cuesta trabajo Porque te rindes Porque Se te quebra Una pared Porque Te quedas Sin un vehículo Para transportarte Pero te digo Una cosa El que entiende Su razón De ser En esta vida Y el que entiende Su llamado Divino Nunca tienes Cursos Y encuentres La manera Si no tienes Un auto Para moverte Una casa Para vivir Y capital Para empezar Consigue gente Que así lo tenga Y convéncelos Porque tu propósito En esta tierra Tienes que hacer Que valga la pena Y que no Comúnmente Te entierran En un Hoyo De dos metros Por cuatro Échate andar Compá Échese andar Vimos este parque De dinosaurios Y vamos a pararnos A ver qué tal Ahí le cuento No sé Qué es lo que Vaya a ver Pero la mayoría De los parques Que hemos entrado Siempre te quieres Llevar un souvenir Es una magia Fantástica Que se crea Por acá Y pues bueno Ahí está el negocio Macizo el billete No sé qué hacen Pero mira Quiere salir Con toda la tienda Vamos a entrar Para acá Por aquí En la entrada Y pues Ahí les pongo Esto es como Una parte En la cual Están trabajando Huesos Que se han encontrado Y ve Aquel que será Lo que encontró Y Ese es Que está Enchameando Mira Ahí está Fu La 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 É La Está ¿Qué notas? ¿De qué traes yo qué sabe? ¿Qué es lo siento? ¿Qué? ¿Oye? ¿Qué pasa por arriba de él? ¿Qué? ¿Qué es lo siento? ¿Qué? 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 ¿A qué sabría la carne de dinosaurio? El mundo acuático, el tortugón este El hombre es casado, pero también casa Tomamos un chiquito, mira 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 ¡Gracias! 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 Aquí no andan con mucho rollo todas las casas que sean parejas y que sean iguales este pueblo es un productor del cultivo del cherry ahorita vengo a otra granja donde se produce otro tipo de cultivos pero quiero ver si encuentro la manera de poder ir a una granja de cherries para ver cómo se produce el cherry, cherry, cherry hay que descritarlo, gumba pura agricultura y ganadería ni una más que otra, ni una menos que otra, todo equilibrado pura agricultura y ganadero pura agricultura y ganadero ¡Gracias! ¡Mucho kawaii visto! Este es el sistema de riego que usan aquí, miren, sistema de riego con esas llantas de fierro que le dan vuelta y pivote Aquí está pegando el riego al pivote Ahí sí, acá lo meto para allá, ¿no? No está chaparra la mujer, el caballo está alto Grandote el hijo de la chica Ah, me dieron unas dos Dos metros Ahí nomás para que sabe de premios, todos estos premios tienen estos caballos ¿Tiene o no tiene premios? El que sabe, sabe, chavalada Esta es la carreta que jalan estos caballones Pura potencia, compa Pura potencia, viejo Y pues bueno, aquí venimos llegando a lo que es la granja Young Living Y vamos a ver qué es lo que por acá nos depara Recuerden que queremos ver un cultivo de cherry Y estos son los hijos, mira Chiquillo Garañoncillo Ya está huevoncillo Ahí nomás, puro garañón Ahí viene para acá, mira Muy totero, porra Dos añero ¿Cuánto te gusta que tengas? Un año o dos Con la pochi Algo bello para el camello Para cultivar chitepín rojo Aquí venimos llegando a un juego representativo Broken Ahora vas a Yay ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora los que se van a dar tiro compadre tienen que quitarle este palito yo creo que sea una pena bueno ah eh ¡Gracias! Para el segundo paso, levanta la mano de la señora Hailey. No sé qué está diciendo, pero puso de mala al rey. Ya le dije que calmaron que se lo tomara. Tiene mucha cabeza el viejo ya. Trata de que el arco... ¡Boom! Al niño le gusta la banda y le dan ideas. Si ven esto en el rancho, estos juegos, ya saben dónde me los traje. Agüita helada, ¿no? ¡Híjole! ¡Híjole! Lo del globo nadie le ha pegado. A ver si mi compa, el del rojo, le pega. El caballo es el 100% del trabajo. ¡No! 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 Mira el viejo, arremagado. ¡Bah! El viejo pone la fiesta aquí. Él trae un fiestón, mi compa. Tienen su papel, pues. Tienen su papel, pues. Tienen su papel, pues. Ahora, nuestro tercer y final juego es los cabajos. Los cabajos van a grabar, así que van a ir a la arena. Lo que diga el rey. ¿Y eso no? Sí. ¿Y el rey qué dice? ¿Qué es la pregunta? Eh... ¡Que viva el rey! Ah, aquí vienen los que creo que son. Está bueno, chulo. ¡Anda el caballo! ¡Eh! ¡Oh! Este juego se trata de, con la espada, trozar el repollo. Y con ese palo, le caiga en... ¡Ah, ya! ¡La montería va! ¡Oh, pues! ¡Cómo va! ¡Oh! ¡Oh! Este es el bueno de la película No ha fallado nada Quite striking Se vuelve porque no le gustó el radio Así de fácil Ahora ellos son los buenos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hasta que gana una Todas llevaba perdida Estaba preocupado que iban a robar cabeza Ella sigue Que bonito caballo Que bonito caballo Nights have received Nights come about Nights come about Nights come about 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 2 2 3 3 3 ahí si lo ven replicado en el rancho ya sabrán de dónde lo saquen o cualquiera los fueguitos de esos y eso no agarró no hay nada más frustrante como agricultor que tener una idea para darle valor agregado a tu cultivo y que la gente que se dedica a la tecnología a desarrollar estas habilidades y estas cualidades no te entiendan por ejemplo antes nos platican que esto se hacía de manera manual y ahora ya pusieron un pues un brazo rodóptico aquí es donde se destila lo que viene siendo la lavanda la lavanda es un aceite esencial living que viene de aquí esta es la lavanda así que prima hermana puede ser a que rico huele prima hermana de la alfalfa entonces aquí se destila y estos son los implementos una alfalfera pero esta es exclusiva no quisiera que vieras el aroma que tiene entonces el fundador de esta empresa le llaman el destilador de la era moderna porque a través de la destilación de muchos aceites pues pudo encontrar la manera de proporcionar lo que le proporciona al mundo no entonces algo bien ahí están los cultivos de la lavanda y pues la gente aquí se está dando su terapia se está conectando con la lavanda la verdad que huele muy rico y ahorita quiero presentarles quiero presentarles una nieve que hace con este con este cultivo y no no me imagino el contraste de ideas que puede haber tenido el amigo que inventó todo esto porque quiero llevarlos a que vean cómo empezó empezó estilando con aquel tractor compadre y cuantos agricultores como nosotros tenemos muchas veces esas ganas pero no tenemos no solamente los recursos económicos sino las personas que nos ayuden a elevar nuestras ideas a mí se me han ofrecido muchas cosas en mi cultivo en el valor cárnico que le queremos dar a nuestro ganado y que te hace nuestro ganado en la neta pero bueno ahí andamos a la mera orden bienvenidos al mundo de la agricultura en Utah pues prácticamente lo que hace este aparato de arriba es destilar lo que viene siendo el aceite esencial de la planta y perfectamente va a caer aquí y ahí se está destilando aquí podemos ver un gris que esto es agua y todo este va siendo el aceite que estás dispuesto a hacer por tu negocio te lo he preguntado una y otra vez uno puede ser de corazón agrícola de corazón ranchero pero no nos podemos quedar nada más en producir tenemos que llevar a la alta y a la alta lo que viene siendo nuestro rancho compadre mira como enchían estas cosas no huele nada ah ja 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 ajajay para eso los caballos para chambear no es para andar los bailandos Lo bueno pues báélelos pero también ponlos a chambear. Así se ve el campo de la banda. Les voy a presentar la nieve. Una nieve de la banda. El almárzigo. Pues este es un cultivo de lavanda. Mi compañera se va a llevar una pechina. Bonito el cultivo. Quiero que vean este tipo de polinizadores. La mayoría de las plantas que son polinizadas por insectos. Incluso el colibrí y el murciélago son polinizadores de algunos cultivos. Pero la abeja juega un papel importante para que persevere la especie de la planta. Porque si no hay polinización. El cultivo. El cultivo no podría trascender. Es decir que su semilla no iba a remangar. Y aparte pues da una miel bien rica. Yo a veces siembro flores nomás para las abejas. Cosa que no les he enseñado yo de la agricultura. Pero ya poco a poco se las iré enseñando. Está bueno. Entonces. No jalas una bombera. Ahí la va a dar. Ahí la va a dar. La plebada aquí es pelicona. Vamos a sacarte el nuevo porque. Pues. Ahí sigan viendo el video para que no va a remanjarse el viejo. Pero. En lo parejo. Algo bien este sistema. Mis amigas van a meter a bañar. A pura gravedad se mueve. ¿Qué producirá? ¿Qué producirá? Y esta agua viene desde allá de arriba. La gente pega un bañito. Y algo bien. Métase mi amiga que no le dé pena. Métase. Métase. Como mis amigas. Qué chulada. Y si no les agua. Y con estas increíbles imágenes despido este videoblog. Uno de los días que estuve en Utah. De Utah. Les recuerdo. Y les digo. Que vamos de viaje rumbo al estado de Idaho. Para después llegar. A Montana. Wyoming. Y por último. Nevada. Estos viajes. Verdaderamente. Arremangan.